Hola familia de YouTube, hoy les traigo la reparación de una pulidora industrial que tiene el inducido dañado, le vamos a hacer mantenimiento completo ya van a ver como cuando un inducido está desgastado como lo vamos a hacer para repararlo para que quede quemando los carbones en perfectas condiciones ya que cuando un inducido está rayado o está desgastado por un sitio y por el otro no, que pasa, los carbones no se gastan igual aparte de eso echan mucha más candela porque no están bien organizados esta vez vamos a hacer paso a paso la reparación de ese inducido para que se den de cuenta como quitarse el problema si se dan de cuenta que aquí está hundido, vea como está todo rayado y está a un lado levantado y otro no mire como se va desgastando y así como se desgasta, se desgastan los carbones entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a organizar ese inducido porque si está bueno, todo está pasando continuidad en perfectas condiciones lo que tenemos que hacer es buscar la forma de que nos quede exactamente desgastando igual entonces yo les voy a mostrar paso a paso como se vea como una lima una lima normal, la lima de afila cuchillo, la lima que tiene usted en casa vamos a sacar todos los bordes que están levantados por la parte de abajo para que ese cuando el carbón nuevo llegue no empiece a desbaratarse como si tuviera una U entonces vamos a agarrar con paciencia como eso es cobre, eso no es duro de desgastar, ¿ok? eso es cobre, entonces lo vamos a desgastar perfectamente que se quede completamente liso, ¿verdad? lo que es la parte del inducido aquí tenemos empezando a lijar, ¿verdad? y dale y dale y dale hasta que... tiene trabajo, no crean que es fácil tiene trabajito, tiene que agarrarlo duro y darle y darle hasta que se den cuenta que cada pieza del inducido quede liso, ¿ok? quede parejo ahí van a ir desgastando poco a poco de poco a poco uno por uno uno por uno cuando se den cuenta que ya dejó de botar el calza negra ¿ok? demasiado negra entonces usted va a dar de cuenta que va a estar listo así tienen que desgastarlo todo completico uno por uno y después tienen que con un cuchillo ¿verdad? con una cuchilla finita bien finita por cada lado de las rayas lo van a agarrar y lo van a rayar ya van a ver cómo es para que les quede en perfectas condiciones y se quiten ese problema del candelaje y la quemada de carbone porque eso hace en un gasto donde ustedes toda la semana tienen que meterle carbones nuevos o cada rato el candelaje o la sobrecalentación si se dan de cuenta de cómo va quedando ya se van a dar de cuenta si así tienen que quedar vea, liso solamente repara uno solo nada más ese que está ahí así que perfectamente liso así tienen que irse todo uno por uno con mucha paciencia con cuidado ¿verdad que sí? yo lo voy a degastar para que no dudo demasiado el video les voy a mostrar cómo tienen que quedar vea ahí tenemos desgastado la pieza desgastado ¿ok? y donde esté que usted se den cuenta que no está listo van con la lima otra vez y le van dando y le van dando hasta le queden perfectas condiciones vea y vea ¿vieron la diferencia como que se ve de un lado al otro? la gran diferencia que hay pues yo lo voy a seguir limando hasta que desgaste todo completo y nos quede listo para con esa cuchilla vamos a rayar una por una con paciencia con mucho cuidado para que no se salga ¿ok? de lado a lado con cuidaditos el inducido uno por uno lo vamos a ¿para qué? para decir si quedaron cuando se quedan pegados o quedan esquilas del otro eso crea corto entonces ¿qué tenemos que hacer? con una cuchilla le vamos a abrir canal por canal hasta que quede en perfectas condiciones nosotros tenemos muchos videos sobre pulidora taladro meriles trozadoras maquinaria bobina muchos videos diferentes ¿ok? espero lo vean busquen la página reparaciones reparaciones con ese reparaciones al final 2060 porque hay uno que dice reparación que sobre computadora y nosotros que estamos en reparaciones 2060 ahí va a encontrar nuestros 120 videos creo que tenemos diferentes espero les guste ahí aprenderán muchas cosas sobre lo que es la arte de la reparación de maquinaria es una cosita que le puede traer a ustedes mucha entradita vea mire ahí está vea cerquita como yo estoy rayando uno por uno estoy rayando uno por uno eso sí hasta que quede en el último hasta que llegue en el último después con una lija finita fina sabes de que sea muy muy suavecita vamos a darle el acabado perfecto para que nos quede con una lija una lija no puede ser gruesa porque si queda gruesa rústica tiene que ser muy finita ok y le van a girar para gastarle las esquirlas que le queden de la pieza que saca de la raya que hicieron y de las piezas que tienen ok ahí lo van a rayar eso con cuidado con paciencia tienen para este trabajo tienen que tener paciencia es la única requisita que nos necesitamos para esta profesión es tener paciencia ok si ustedes tienen paciencia ven los videos con cuidado buscan máquina una por una y la van reparando con mucha paciencia así sea una diaria empezando se darán de cuenta que así se puede y que pueden montar su propia empresa de reparaciones ustedes mismos en casa vean que está fijao ya se van a dar de cuenta mira como mira la de gran diferencia que ha tenido el inducido cuando empezamos y ve ahora como se ve brillante y bien organizado porque así cuando metamos los carbones ya se van a dar de cuenta que no van a tener ese problema ok de que el carbón se paracó de un lado o del otro lado o se partió que vamos a hacer ahora con este inducido vamos a probarle la continuidad para ver si es tan parecido lo único cuando usted lo ponen en continuidad o después de continuidad lo que tienen que hacer es buscar que terminen parecido ok casi siempre van a terminar parecido uno más abajo uno más arriba pero si por ejemplo ejemplo vamos a pegar que salga ahorita hasta aquí vean da 27 26 27 26 ahí está en 26 si por ejemplo aparece en 45 le salta o en 200 o en 1000 es porque está malo el inducido ok tiene una de las piezas en corto más si le da parejo quiere decir que está en buen estado parejo así un número más arriba o más abajo pero más o menos parecido aquí la tenemos ya reparada ya le organizamos los carbones y los carbones no pueden quedar de las balineras de ninguna máquina pueden quedar apretados ok tienen que entrar exactos pero no apretados porque si no cuando el resorte o la pieza que está encargada de bajar los carbones no la van a hacer llegar al sitio por eso yo les recomiendo que cuando vayan a cambiar los carbones los desgasten con mucha paciencia de manera que ustedes sientan que ellos bajan y suben sin hacerle presión así ustedes cuando le pone el resorte o lo que la espiral o la goma que los baja no quede impresionado y se enrede si no baja los carbones ok vean como estaban rayados se hicieron de cuenta como estaban rayados el carbón que se había desgastado aquí lo estoy desgastando verdad para que quede para que empiece a desgastar liso ya no voy a desgastar aquellas rayas que tiene así porque es el carbón aunque están corticos no sé deberíamos bien cambiarlos pero bueno ahí está cortico lo que voy a hacer es para probar cómo quedó ok porque preferible que le cambien los carbones nuevos ya que si están cortos y así le quede mucho mejor la máquina ve el pedacito de carbón que queda ahí porque eso no se desgastan rapidísimo cuando el inducido está malo el carbón se gasta muy rápido entonces mi recomendación es limpiarlo bien y ahí si lo tenemos en sitio ve aquí lo tenemos en sitio lo ponen ahí ya se dan de cuenta que ya quedó la máquina donde tiene que quedar ok yo como esto no tiene switch ahorita la tengo directa porque lo estoy reparando estoy reparando lo inducido va a quedar directa y va a prender de un solo de una vez yo estoy probándola ok vea aquí está la candela vea si aquí está trabajando ya ahí se dan de cuenta el fondo ok porque está directa siempre tiene que va a gastar un poquito más al principio porque todavía no tiene el pequeño carbón que tiene el inducido cuando está recién montado ok mire vea la presión que hace la máquina que está trabajando bien vea si ahí está trabajando ya sabe suscríbanse a nuestra página de los likes compártanos y espero que les guste nuestro video y que Dios los bendiga y acuérdense y hagan bien y no miren a quien vea miren la presión que hace la máquina cuando yo le instalo vea de la presión que tiene mire sola sin moverla